Que comience la fiesta Yo te lo hago Yo te lo hago Yo te lo hago Y como dice una vez más en la vela Entre tú y yo ¿Cómo? Que Chica, yo te lo recibí, que no me iba a enamorar Más tuyo Hazme Que yo, que yo soy tuyo Pero que solo quede ahí Chica, no estoy en Panamá, son las cosas del amor ¿Cómo? Mami Yo te lo hago Yo dije que eso no era sexo Y el grito en el agua Seguimos con la romántica, sí o qué El siguiente tema Es uno de los primeros que me dio a conocer a mí y a mi carnal Que yo sé que también jugó aquí el malilla El siguiente tema Fue de los que nos de a conocer y yo sé que aquí también se lo saben Yo quiero saber Te lo saben como dice Tus padres no me quieren por cantante Te lo hago Ando con la noche y se marean Te lo hago 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 Y yo vengo desde atrás, como dice, tus padres no me quieren. Y se padeante. Como, ando con ella. Y se padeante. Ey. Se pone loca con que no te cante. Y ando pa' delante. Y me mando con, ey. Tus padres no me quieren, pues cantante. Como, ando con la luz y se padeante. Y, eh. Se pone loca con que no te cante. Se padeante. Y yo soy diamante. Como, y yo loco con el chabacito. Bebe, cuando le malo me quito, no te quitas. Obrando tu mano, se me quito. Con el chabacito. Yo soy diamante. Me favorito. Porque me quito. Como, ando con la calle. Me casé. Y no me quito. Me busco por el chabacito. Me guiré. Yo loco con su chiquisito. No nos estamos más allá de lo chiquisito. No hay pillos también. Yo soy diamante. Se vuelve el mal. Cuando llora el ambiente. Se vuelve el santo. Yo no caer a ti. Ya. Se vuelve el miedo a ti. Yo soy pinosal. Se volvió el mal. Para lapli. Me curro de X-Wang y una guitarra de Rangie Ya, es mi viejo madero porque te escuchas ¿Sabes cómo quieres? Ando con la viol ¿Quién pone loca con que yo te cante? ¿Quién toma adelante? Y llamo con el amante ¿Sabes cómo quieren por cantante? Ando con la violencia maleante ¿Quién pone loca con que yo te cante? ¿Quién toma adelante? Y llamo con el amante Alguien ¿Y cómo gritan los ñedros? ¡Oye! ¿Y cómo gritan las ñedras? Esto es la voz de Ojeto y sale la próxima semana pero un dedo es de la primera vez en el bar ¡NosItalia! No, 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 no. 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 No, 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 no.